Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno mi gente bonita, les cuento que en esta ocasión me encuentro aquí en la linda y bella comunidad de Zuleta específicamente en el Museo Karake Les voy a estar mostrando que nomás tiene este lugar para ofrecer Mientras detrás de cámaras, si nos ayudan producción ¡Manden un saludito! ¡Hey! Acá está nuestro diablo Mi gente bonita, bueno, en el recorrido que dimos aquí en el museo les quería mostrar esto, me llamó mucho la atención Este es un sombrerito que usan las mujercitas de aquí de Zuleta pero no me lo van a creer Un dato muy interesante es que me dijeron que es del año 62 Bueno, 61 61 Y que están igual intentando recuperar esta identidad, ¿no? Y pues, ¿qué dicen? Me quedo... Y también aquí atrás tenemos una colección ¡Uf! ¡Magnífica! ¡Ay, don amable! Nos estaba explicando que estos... ¿Cómo se les llama aquí? Sí, los famosos pondos Pondos, aquí también se les llama pondos Sí, 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 son... Todo esto perteneció a mi familia Seguramente estoy hablando de 300 a 400 años de antigüedad Y cuando llegó la nueva era, o la nueva, la era moderna Prácticamente esto quedó en desuso Antes todo esto estaba en uso y... Para hacer chicha Para hacer chicha o para el agua Usted me dijo que había un pondito especial para el agua ¿Tenemos aquí en el museo? Sí, sí, aquí esas son las que tapaban Pondo ancho para... Sí, era fácil para llenarlo y después cogerlo y sacarle de ahí Es como para decir para chicha Exactamente Pero si es para agua sería esta de aquí Exactamente De boca angosta, sí Bueno, no podemos quitarle esta de aquí Pero ustedes pueden ver aquí Que la boquita de este pondo es más angosto Si puede, está aquí Si puedo... Ay, perdón, disculpen Miren Entonces, esto sí es un pondo especial para agua ¿Ustedes sabían eso? Bueno, mi gente bonita, continuando con nuestro recorrido Les comento que me encontré con una adquisición de piedras de moler antiguas Tenemos esta Y esta de aquí En la antigüedad se usaba para moler granitos Para sacar harina Aquí pueden ver un poquito todavía de residuos Yo me acuerdo que anteriormente mi papi me decía Que para saber si una mujer puede casarse o no Primero les ponían a las mujeres a que se pongan a moler No se coge así La forma correcta es así, ¿no? Es así y tienen que moler De igual manera también Bueno, yendo un poquito a la historia A los hombres les ponían con el arado A ver si podían, pues, hacer los surcos En la... Los guachos, perdón En el terreno Así que, miren Un dato curioso de aquí, de este museo Aquí detrás de nosotros tenemos los telares antiguos Donde anteriormente se hacían ponchos, fajas ¿Cuántos meses toma hacer un poncho? Bueno, dependiendo del tamaño 15 días, 3 semanas o hasta un mes O un poco más también dependiendo de la trama O del grosor del poncho Ya estamos en la era toda, todo actual Y por eso incluso la mano de obra de las personitas que todavía hacen esto a mano En realidad ha caído bastante el costo Y pues sí deberíamos ir valorando mucho esto Así es Creo que esto ha sido como más de un legado, ¿no? Sí, más que es un legado de mí Todo lo que tienen es como una herencia Sí, todo lo que ven aquí prácticamente estuvo alguna vez en uso De nuestros padres, de nuestros abuelos Y cuando llegó, como digo, la era moderna Esto quedó en desuso y estuvo en algún momento abandonado Mira, hay algo que me llamó mucho la atención Tal vez tiene algún significado O es algún familiar o antepasado de ustedes Acá, aquí sí te vi una... Vi a alguien que nos dio la bienvenida Una representación de un entierro de nuestros antepasados De los caranguis o carangues Entonces ellos, a las personas influyentes o las personas importantes Enterraban en las famosas vasijas de barro Entonces de ahí se inspira la canción de Yo quiero que a mí me entieren en una vasija de barro Entonces cuando moría una persona importante Enterraban con todas sus pertenencias Porque ellos creían que había vida en el más allá Y tenían mucha conexión con el cosmo Con el universo Y por esa razón Es que todas las pertenencias Que tenían de valor O muy importantes o significativas para ellas Eran puestos en los famosos pondos Y bueno mi gente bonita Aquí les dejo un pequeño adelanto De lo que se viene en mi próximo video Es un trascámaras de un video musical Que se grabó junto a unos grandes amigos míos Esto se grabó en el Museo Carangue Como ustedes pudieron ver Es un lugar súper bonito Súper hermoso Espero que puedan visitar Y a continuación les voy a estar dejando los costos Don Amable Para que vengan acá de pronto a visitar ¿Les tiene algún costo entrar al museo? Sí, sí, sí La visita es de 3 dólares Son visitas guiadas Yo soy la persona aquí en el anfetirio ¿Por persona? Sí, por persona ¿Y para los niños? Los niños el 50% Así que esto ha sido todo por hoy mi gente bonita Espero que les haya gustado mucho Solo pude compartirles un poquito De todo lo que había en el Museo Carangue Espero que en mi próxima visita Pueda grabarles un poquito más Y pues eso Ya saben de mi parte No olviden comer toda su sopita Cuídense mucho Y bueno Aquí les dejo un video Que por problemas de producción No tenemos audio Pero Y pues eso No olviden comer toda su sopita Y ya nos vemos en un próximo video Chaitos